Buenos días. Bueno, me he puesto al nene aquí en la mochilita porque no quiere estar en la hamaca ni nada y me lo he puesto aquí para que me acompañe y hacer cosas. Quiero hacer albóndigas, que ya tengo todos los ingredientes ahí encima de la cocina. Ya tengo recogida la habitación, ya hemos desayunado los dos. Mirar qué cara, parece que se quiere dormir. Me lo he puesto mirando hacia afuera porque hacia adentro se enfadaba. Creo que lo primero que voy a hacer es la comida para dejarla hecha. Hoy no tengo que editar porque ya tengo programado el vídeo de hoy, que lo dejé programado ayer. Voy a aprovechar que quiero hacer una limpieza general, de quitar cosas de en medio, de tirar cosas, donar, lo que sea, pero sacarme trastos de encima porque quiero llevar una vida un poco más ordenada y con tanto trasto no se puede. Así que nada, primero voy a hacer las albóndigas y nos vemos por aquí. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es abrir el paquete de la carne, lo voy a poner todo en un bol, le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta, ¿vale? A continuación, dos huevos y un poco de pan rallado y un chorrito de leche y después nada, lo voy a trabajar con las manos. Ah, también le pongo ajo y perejil. Todo es seco, así en especias. Si tuviera natural, pues bien, pero no tenía, así que le pongo de especias. Luego lo que hice fue trabajarlo todo bien con las manos, le añadí un poquito más de pan rallado porque me había quedado un poco líquido. Y nada, pues a hacer bolas, mandunguillas. Y como veis, pues lleva su trabajo hacer las bolitas. Así que nada, por eso las hago poco, por eso, porque me dan mucho trabajo. Y tampoco es un plato, a ver, me gustan y muchas veces me apetecen, pero tampoco es un plato de mis favoritos. Aunque sí, a ver, me quedaron muy ricas, la verdad. Bueno, mientras voy a poner así el aceite de oliva para que se vaya calentando. Y le voy a poner también un poco de harina a las pelotas por fuera. Pues no sé por qué, la verdad. La verdad que es que esta receta, pues es así como me sale, ¿sabéis? Que yo no tengo, no sigo ninguna receta ni nada. O sea, fue así como me fue saliendo. Quiero decir, digo, voy a hacer albóndigas. Y digo, ay, le voy a poner esto, le voy a poner lo otro. Y al final, pues es lo que sale. Cuando me queda rico, pues repito. Y si no, pues cambio. Y no, esta vez la verdad que quedó rico. Pues nada, como veis, lo pongo así en la sartén para que se vayan friendo. Y le añado un par de hojitas de laurel. Y nada, pues es cuestión de ir dándole vueltecitas para que no se quemen por un lado y por el otro se queden crudas. O sea, que hay que ir moviéndolas. Y nada, cuando estén, luego me pondré a preparar la salsa. Y una cosa, decirme la verdad. A que os están entrando ganas de comer albóndigas. Porque yo me acabo de comer un plato y estoy viendo cómo las hago y me están entrando ganas de comerme otro. Mmm, qué ricas. Bueno, nada. Las retiro del fuego y las reservo. Y mientras voy a ir preparando para hacer la salsa, ¿vale? Voy a cortarla a la juliana, a la cebolla. La hubiera hecho en trocitos pequeños, pero me da igual porque después, como lo voy a triturar, digo, no me hace falta que sea tan pequeño. Corto también un par de zanahorias y le voy a poner también un poquito de pimiento rojo para que le dé color a la salsa. ¿Sabéis? Que quede así rojita, naranja rojita. Bueno, pues lo primero que pongo es la cebolla, que se dore un poquito y después ya le añado lo demás. Mientras voy a ir pelando estos ajos, que también los voy a cortar a trocito, que también le voy a añadir el ajo a la salsa, que para mí el ajo es clave en todas las salsas, porque es que me encanta el sabor que deja el ajo. Y luego hay mucha gente de fuera, bueno, no, es que no me acuerdo qué famoso o famosa lo decía, pero decían que España huele a ajo. Pues sí, yo es que le pongo a ajo casi todo, vamos. Mira, voy a cortar este tomate también, lo voy a hacer así en rodajas, me da igual, luego lo voy a triturar. Y también se lo voy a añadir. Y le voy a poner ya el ajo también. Y cuando yo le pongo tomate natural a los guisos también le añado un poquito de tomate frito. También, mira, le he echado un chorrito de vino y dejo ahí que se va por el vino. A ver, que el vino y el tomate se lo he puesto cuando ya está ahí casi hecho. Bueno, una vez que está todo listo, eso, lo voy a triturar. Me lo paso aquí a este cacharrito para triturarlo. Y luego nada, lo volveré a poner todo en la sartén junto con las albóndigas y que las albóndigas se terminen de hacer, que hagan ahí chup chup un ratito con la salsa para que cojan bien el sabor. Y a ver, que lo de ponerle tomate frito es opcional, ¿no? Porque igual el tomate frito pues no es tan saludable, ¿no? Pero vamos, que yo es que le pongo nada, un chorrito para quitarle la acidez al otro tomate. Porque siempre pues deja un poco de acidez. Bueno, como veis lo voy a acompañar con arroz. Y así queda. ¡Tachán! Bueno, estamos aquí reposando un poquito la comida. ¿Verdad, mi amor? Porque no veas, al final con el rollo de las albóndigas, pues toda la mañana perdía. Porque claro, el niño tampoco es que yo haya hecho las albóndigas como acabáis de ver. Así, a esa velocidad de rápido y todo del tirón. Sino que hemos tenido que parar, ¿verdad? Porque él se quería tomar la teta y bueno, que me ha llevado toda la mañana al final. Porque también nos hemos despertado tarde. Así que bueno, hoy, el pensamiento que tengo de hoy, ahora voy a descansar un ratillo. Luego le volveré a dar el pecho. Que cuando se toma el pecho se queda tranquilito. Cuando tome el pecho, pues me pondré a recoger la habitación donde estaba mi hermano, que está llena de trastos. Y sí, quiero empezar por ahí. Porque ahí es donde tengo la mayoría de los trastos. Y quiero pues tirar cosas y sacar cosas que no utilizo y eso. Para ver si me organizo mejor. Y nada, yo pensaba que las iba a hacer más rápido las albóndigas, pero ya te digo. Toda la mañana al final. Y eso, que ahora me apetece descansar y estar un rato con mi niño. Y también me gustaría enseñaros la trona. Pero bueno, que todos los días lo digo. Al final, cuando menos os esperéis, aparezco por aquí con la patrona. Aún la tengo en la caja, embalada. Y qué más. Y eso, no sé. Que me voy pasando por aquí. Luego os cuento a ver qué hago al final. De los planes que planeo a lo que hago al final. También tengo que limpiar el baño. Pero eso seguramente lo meta en un vídeo de limpieza. ¿A que sí, mi amor? Claro, yo también te amo, mi vida. Yo también te amo. precioso. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Qué te amo? 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 Hola, gente. Nada, que os tengo que confesar que por primera vez hoy siento que no puedo seguir grabando todos los días. La verdad. Es que me siento cansada. Pero cansada ya de mente y todo. No sé, me apetecería dormir una siesta. Pero este niño es el culpable de que la mami no duerma la siesta. Nunca más. Bueno, no pasa nada. Nada, voy a cambiar el pañal y a ver si... Ay, me desperezo un poco. Y nada, y así me pongo... También estoy pensando que igual me bajo a que me dé un poco el aire, compro una barrica de pan y tengo que echar la monoloto. Porque la semana pasada no la eché. Y hoy es lunes y la he hecho hoy, la he hecho ya para toda la semana. Así que si igual bajo, me despejo un poquico y a ver si cuando suba tengo más ánimo. Como ya tengo la cena hecha, que vamos a cenar albóndigas porque no voy a cocinar más por hoy. ¿Verdad, amor? Claro, que si no la mami está todo el día en la cocina. Ya, hombre, ya. Ay, carañazo, me acaba de pegar. Bueno, pues nada, eso. A ver, a ver qué hago. En esta tan gritón, en esta casa. A mí no me grabes, te estoy grabando. Te estoy grabando, a mí no me grabes. Te voy a denunciar. Hola. Hola, mi chiquitín. Me acabo de poner el pijama ahora. Hola, chiquitín hermoso. La alegría de papá. Te voy a comer la barriga. Arriga. ¿Qué tal? Hola, amor. ¿Cómo te ha ido el día? Me he cansado. Yo también. Me he cansado. Me notará la cara, me noto hasta la mala cara. ¿Y yo? ¿Tengo que tener una cara? ¿Todavía tengo guapo su hijo? Bueno, ya no me pasa eso. Hace 20 años, no me pasa algo de guapo su hijo. Estoy muy cansada hoy. Hola, mi niño. Y encima, miren, un cuarto sin ascensor. Llego aquí. Hola, ¿qué tal? Bien. No es que sea muy intenso, sino que... Tengo ahora. Bueno, nada, pues como veréis, ya es de noche, ya ha llegado papi de trabajar y hoy no he grabado casi nada, más que la comida. Y es que necesitaba descansar, aunque en realidad he estado haciendo cosas, lo que pasa es que no he grabado. Encima estamos buscando aparcamiento, porque yo me llevo 20 minutos intentando aparcar. Teníamos una plaza de parking cogida, pero el chico que me alquilaba compró un coche y me pidió que se la devolviera. Me ayudas a montar la trona, la montamos en un momento. Que la ha pagado, que no es que de fuera de favor. Montamos la trona en un momento. Porque es que tienes huequitos y eso, y es que el niño hoy está súper pesado, en plan, así todo el día. Y hoy por eso casi no he hecho nada. ¿Pedimos algo para cenar? ¿Estás al salón? Dígas, he cortado patatas. Pau, yo no lo he dejado al salón. Estaban buenísimas, pero ahora mismo no puedo. La verdad es que a mí tampoco me apetece. No, pues pedimos algo para cenar. Pero he cortado patatas para freír. Pues las freyes mañana, las pones en agua y se mantienen de lujo. Y le quitas todo. Bueno, ahora miramos. ¿Me ayudas a montar la trona? Bueno, os dejamos un momento, pedimos la cena y montamos la trona. ¿Te parece? No, quiero montar la trona ya. Para que el niño esté en la trona. Pero está su papa ya. Ya llegó la alegría de la casa. ¡Fai, pata! Bueno, ahora nos vemos. Hasta ahora. ¡Fai, pata! ¡Fai, pata! Ahora te digas, si me gusta. Ahora te digas. Ahora te digas. ¡Fai, pata! ¡Fai, pata! ¿Fai, pata? ¿Así o al revés? Me refiero, ¿así o...? Ya está jugando. ¿Te gusta, mi amor? A ver, voy a ponerlo después. ¿Te gusta? ¡Hola! ¡Qué chulada! ¡Te gusta, mi amor! ¡Te gusta tu trona nueva! ¡Qué guapo que está esto! ¡Mira! ¡Hala, una vaquita! ¡Una marisopla! ¡Háblale bien! ¡Qué chulo! ¡Es una marisopla preciosa! ¡Te gusta tu trona, mi vida! Me encantaba cuando Daniela me decía, o Luna me decía, papá, papá, mira, una marisopla. ¡Qué bonito esto! ¡Qué chulo! ¡Qué malo de sentarme yo y jugar contigo ahí! A ver, vamos a ponerle esto por otro lado. ¡Mmm! ¡Así, ¿no? ¡Así! ¡No se ve a ver acá! ¡Mmm! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mmm! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y esto va para adentro! ¡Mmm! 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 Todo así! ¡Qué chulada! ¡Hala papá, mamá, mira! Bueno, está la sillita de la marca Chico, es súper chula, tiene un tacto, tiene el tacto de un Audi R8 Guapísimo, eso es súper acolchado A él le gustan los muñequitos A él le gustan los muñequitos, pero qué guay tener los muñequitos Sí, porque así la mami va a hacer muchas cosas, ¿verdad? Mientras tú juegas ¿A qué sí, mi vida? ¿Y cuándo va a comer tu primera papilla? ¿Quién te voy a comer culito yo a ti? Ahora ya puede hacer, ¿qué pasa aquí, hombre? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno Y después tiene también esto Esto de aquí, que es para que apoye los pies, pero... Pero claro A ver Con permiso, voy a acabar con hacer pedidos De hablar con distribuidores Y ya estoy en familia con vosotros Un segundo ¿Dónde está la mochila? Ah, ya está Así ¿La mochila? ¿Dónde está? No tiene pinta, ¿eh? No Ahora sí Ahora sí Mirá ¿Lo dices así? Sí, se encanta así, mirá ¿Ves? Sí, sí Vale, ok Ya está Listo ¿Qué onda, che? ¿Todo bien? Más o menos, ¿eh? Y yo que me alegro Como dice el Auron Clay Y yo que me alegro Bueno Qué bebé Qué guay Estás ahí, ¿eh? Pues ya tiene tronado, bebé Tronado, no Eso es un trono Dios mío Ahora vamos a ver ¿Qué vamos a cenar? No sé Pero albóndigas no Tensa Empanada Vamos, que voy a estar yo Comiendo albóndigas Cuatro días seguidos, por lo menos Buen sándwich de bondiola Milanesa Me apetece algo así Me apetecen libritos, en verdad Pero no voy a cocinar Estoy ya No, no, hoy no cocinamos Hoy pedimos Bueno, pues ahora vemos Ya nos pasamos por aquí Ya nos contamos Tocaremos Buenas noches Bueno, nada Hoy deciros que hoy Estoy muy cansada No sé cómo habrá quedado el vídeo Porque la verdad que hoy Todo lo he hecho Arrastrándome Diciendo Venga, va, venga, va Pero hoy estoy muy cansada Y no sé por qué Pero Paulo me ha dicho lo mismo Así que Hoy lunes Empezamos la semana Pero Cansaditos Nada Vengo por aquí Porque Voy a A usar el irrigador Y os lo quería enseñar Como os dije Ya llevo varios días probándolo Y la verdad que me gusta muchísimo Lo enseño otra vez por aquí ¿Vale? Es de la marca Es de la marca Yo Yondo ¿Vale? Esto se abre por aquí Porque aquí tiene las diferentes boquillas Por ejemplo esta que es para la lengua Después Hay un azul que la usa Paulo Y esta la uso yo La rosa ¿Vale? Que es Es una normal Que es como de hilo dental Digamos Y aquí tiene el tanque Que esto Yo lo que hago Ahora ya tiene agua ¿Vale? Pero lo que hago es que Lo lleno de agua Y yo le pongo un taponcito Eso Que yo le pongo un taponcito De colutorio también Entonces luego te queda una sensación Como si acabaras de salir del dentista De hacerte una limpieza Y bueno Nada Ahora que me voy a lavar la cara Y todo eso Para ir a dormir Y Vale ¿Qué más iba a decir? Vale Que aquí tiene una luz Aquí Tiene una luz Que esta luz Espera Que lo encienda A ver No sé cómo se pone la luz esa Vale La luz esta Que esta luz Se enciende Y lo que hace esta luz Es que Desinfecta todo ¿Vale? Súper guay Después esto Enciendes aquí Y se regula La velocidad ¿Vale? Bueno para empezar Está bien Así una cosa Bajita Y eso Lleva agua Colutorio Y nada Que lo voy a probar aquí Espero que no salga el agua Por ahí Volando Vale Pues eso Se enciende por aquí Una vez que está dentro de la boca Para no liarla Y lo que haces Es Como pasártelo por aquí Por los dientes Entre los dientes Y te los deja Vamos Ya te digo Después otra cosa Hay que poner el agua tibia Porque si no está tan fría Que es como que da cosa Estoy escuchando a Lene llorar Estaba en el padre Pero Tiene sueño ya Pues eso Después aquí Tiene como un imán ¿Vale? Que esto Como veis Pues tiene un imán Nada Voy a ir a ver al nene Pues nada Que voy a terminar aquí De Lavarme la cara Y todo el rollo Voy a ir rápido O sea que voy a cortar ya Porque voy a ir rápido Que el nene se está llorando Y nada Decíos Que eso Que os lo voy a dejar En la cajita de descripción El enlace Al irrigador Por si os gusta A mí me mola O sea que tenéis mi recomendación Que va genial Después otra cosita Vale La silla La trona La trona también Os voy a dejar Es de la marca chico Voy a dejar cuál es el modelo La marca y tal También en la cajita de información Y si encuentro el enlace en Amazon También os lo dejaré por allí ¿Vale? Eso Yo la compré en prenatal Pero si encuentro el enlace Bueno Y si no Pues os dejo el enlace El de prenatal Pues sí Lo que pasa es que en Amazon Creo que es más barato Bueno Yo el que mejor precio Vea que está Os lo dejo en la cajita Y que más Pues nada Que si os ha gustado el vídeo Que me dejéis un like Que dejo por ahí mi Instagram Que me sigáis también por Instagram Que por ahí estoy cada día Y que más Y nada eso Que si no estás suscrito ¿Qué haces? Que todavía no estás suscrito Suscríbete ya Y eso Porque Nos vemos En el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!